Amigos, hoy lunes hemos amanecido mucho mejor y nos hemos decidido limpiar toda la casa. El truco empezó a aspirar, ha pasado todo lo que es el piso y repisas, todo con cloro. Está súper desinfectado, también hemos rociado lo que es un poco de alcohol puro y limpiar todo lo que se pueda. Pues sí, ahorita me voy a meter a bañar para poder preparar como el desayuno. También lo que hemos hecho es cambiar las sábanas, todo, o sea que todo esté limpio, desempolvado, aireado y todo lo demás. Ya quedamos en casa cuatro personas, pues tenemos que limpiar todo para que todos nos sintamos mejor. Así que pues estamos en ese plan, también lo que voy a empezar a hacer es a lavar ropa. Las sábanas que quité pues están con el virus, vamos a lavar todo, 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 todos estos días. Porque la verdad que hay bastante ropa y no me va a alcanzar el tendedero, pero todos los días vamos a lavar, lavar, lavar. Que se vaya todo y que se mantenga la casa súper limpia. Porque de lo contrario, amigos, pues no se puede con esto, ¿no? El día de ayer se me tapaba como la nariz en la noche, esa hora que le hiciese al envigo como que me empezaba a sentir mal. Pero hoy día me ha sido mucho mejor, incluso ya estoy como que se me desapa la nariz por no ser tan específica, ¿no? Estoy ya sintiéndome mucho mejor. Yo la verdad que no he perdido ni el saborcito del, así como el turco, pero ya el turco ya le está volviendo también. Porque en la mañana se comió unos pancitos que habían en la cocina, de la cena que habíamos hecho el día de ayer. Y ya sintió el sabor, me dice, ya estoy sintiendo el saborcito salado del pan. Entonces yo creo que ya nos estamos recuperando, gracias a Dios, así rápidamente. Todo depende del sistema inmunológico de cada... Amigos, ya después de haber limpiado un poquito más a fondo la casa, pues voy a hacer un té que me recomendaron muchísimo, muchísimo, varios de ustedes, que es un té de tomillo. Dicen que con eso te ayuda a que te limpie todo, todo el sistema respiratorio, y pues te ayuda a que respires mucho mejor y que te calma pues esa molestia de la garganta y todo. La verdad que lo único que yo tengo son como estornudos, el dolor de cabeza se me pasó menos mal. No he tomado pastilla el día de hoy, me siento súper bien de esa parte. Pero, sí, estoy como estornudando. Entonces, este, para ayudar un poquito más todavía a eso, lo que voy a hacer es que voy a hacer ese té de tomillo. He puesto agua. El turco también se siente mucho mejor. La verdad que eso también me alegra muchísimo. Y las familias del turco ya se fueron a hacer las pruebas hoy día. O iban a ir, no sé si habrán ido, pero dijeron, nos llamaron, y dijeron para salir de cualquier duda que se iban a hacer, iban a ir a sacarse la prueba, ¿no? Entonces, mi suera, todos van a ir. No es que solamente mi cuñada y su familia, todos van a ir. Entonces, para como descartar, porque no a todos les da. Depende mucho del sistema inmunológico y entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, mejor que vayan y se descartan todo. Y, bueno, vamos a ir a hacer el té. Como les digo, la verdad que el día se nos está yendo súper rápido. Ya son como las 6 de la tarde. Miren, van a ser. Son las 6 de la tarde. Bueno, no sale aquí la hora. Miren, van a ser las 6 de la tarde. Entonces, como que aquí también quiero ahorita tomar eso, ese té. Y luego quiero tomar una sopita. Voy a hacer sopas, sopas, sopas. La ratuana están bien, amigos, gracias a Dios. Se les nota a los niños el semblante. Y, bueno, tengo aquí ya lo que es el tomillo. Me dijeron tomillo seco. Como no vamos a salir para ningún lado, pues voy a usar de lo que tengo. Y el día que compré esto, Esto, para poner la caramela y las galletitas. Compramos esto. Miren, que es para hacer reposar el té Y no tener que estar sacándole las cositas con un colador. Así que vamos a usar este aparatito. Primero lo voy a lavar bien. Y ahí dentro le voy a poner lo que es el tomillo. Con miel, me dijeron. Con un poquito de miel, limón. Entonces, vamos a ver cómo es que se saca. Esto lo voy a mostrar para que también vean al turco. Miren, así es esto. Mami, mira. Y salga más. Vamos a poner aquí dentro el tomillo para que pueda reposar Y el té salga súper concentrado, salga bueno. Y el agua también ya está. Vamos a apagar. Hemos limpiado, como les dije, toda la casa. Todo está limpiecito, limpiecito, limpiecito. Saqué las alfombras que ya lavamos. Miren. Todo está limpio. El turco se encargó hoy día de desinfectar todo, todo. Y ahí está, miren, ya hasta se le ve sonriendo. Porque el día de la Navidad estaba como cansado, ¿no? Con malestar. Ah, el gato me distrae. Bueno, pero se siente, le digo que se siente mejor. Navidad, Samantha, da cutus un belkis. Deme muy utajío. Le dolía como más el brazo y todo. Ahora ya no le duele. Le digo, pues, es lo bueno, ¿no? Hemos ventilado las ventanas. Ya cerramos. Ese árbol ya lo voy a guardar ni ganas. Todavía tengo ya de ese árbol. Y, pues, está viendo su programa en lo que yo le voy a hacer el té de una vez. Voy a ponerme aquí a hacer el té. Miren, tengo estas cajas de leche que nos llegan, pues, todos los meses. Leche que le mandan a Lara. Entonces, lo tengo aquí. No sé dónde lo voy a guardar porque la verdad que me está estorbando bastante. Y también esta máquina que me está estorbando ahí. Debería estar en otro lado. Aquí tengo la medicina que le estaba dando a mis hijas cuando tenían gripe. Que es este panadol también. Esta es vitamina D. Y esto es, este, para los malestares también de la gripe. Pero ya no le estoy dando porque ya se sienten bien. Entonces, pues, vamos a hacer esto de una vez. A ver cómo nos va con el té. ¿Ah? ¿Viste el menú? Ajá, toma. Él está tomando unas vitaminas también. Pero yo quiero probar. Bueno, vamos a poner aquí en esta tacita. Así. Le he puesto también un poco de jengibre en polvo porque no tengo del fresco. Está feo el del fresco. Entonces, vamos a ponerle agua. Está bueno esto. Mira, comprado dos. Lo rellenamos. ¿Cuánto dakika quedará? Mira, si, ya me denlese. ¿De qué horas de quédio? Dos, tres minutos. Y su, tört de quédio. Ajá. Renk atar. Voy a botar el colorcito. ¿Limon koyamos? Ajá, limón, bal, limón y miel. Aquí tengo la miel. Aquí tengo el limón. Un pan limón. Un pan limón. Yo también lo voy a preparar, pero como yo ya no tengo ese colador, yo lo voy a preparar acá. Yo sí lo voy a colar. Miren, ¿y si yo qué hago? Sana, ¿y ok? Yo lo tengo para mí. Yo así, nada más ya. Un poquito lo voy a poner. Ah, sana, a ver si yo te habló. ¿Toma? Sí, sí, para él lo mejor y para mí lo peor. De bien, ¿sabes? Sí. Agua bien caliente para que haga el efecto. A ver, me han recomendado bastante que como que te hace que botes todo. Vamos a ver. Franch pires de de yapabilirsin onu mesela 2 bardak. Sí, pero yo no me hago problemas como tú, comprenderás. Mal sikunto olmuyor. Sin gibi. Que no le venga nada a la boca porque no lo quiere tomar. ¿Quién te lo venga? No. ¿Cómo eres el problemático? Ajá. No, no. 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 Yo también, quizás tengo, quién sabe. El todo quiere que le cuide mejor que a todos, ¿no? Amigos, estamos preparando ya la cena El día de hoy vamos a tomar una sopita de tarjana Que es muy buena, tiene muchos nutrientes Y eso ayuda a que te recuperes muy pronto De lo que son los malestares y todo Tiene yogur, tiene menta, tiene ajo, cebolla, tomate Tiene trigo, entre otras cositas más Que es muy bueno Cuando uno está en temporada de invierno Se toma muchísimo gusto para mejorar el sistema inmunológico Y lo que tengo ahorita aquí en el microondas Estoy congelando lo que es una salsa verde Para hacer tallarines verdes Yo tengo pollo, hasta ahorita me sigue durando el pollo de la Navidad Así que eso también lo voy a calentar para Lara, para mí Tu Ana no quiere comer nada que ver con eso Pero hay costes y ella también quisiera comer ¿De madre? No, no, ya Tu Ana está cocinando Y nosotros vamos a comer, tú vas a poner los cubiertos, ya Tú Ana está haciendo la sopa Y yo estoy haciendo la pasta Le digo, ¿qué podemos cocinar así algo rápido, no? Porque ya es la hora de la cena Y le digo, pues hagamos los tallarines verdes Ya que tiene espinaca, tiene albahaca Y todas esas cosas, ¿no? Como que me he provocado esto Ya estoy hasta con apetito, amigos El día de ayer era como el dolor de cabeza Pero hoy día ya estoy mucho mejor, la verdad Estoy solamente con Con la nariz, pues que se me está destapando El truco también está bien Esta es la sopa que vamos a estar tomando en estos días Así bien cremosito Y arriba, encima de esto cuando sirva Vamos a ponerle menta Que también ayuda mucho Queríamos comprar naranjas, amigos Y el precio ha subido No sé por qué es online Está más caro Porque la tienda está más barato Entonces vamos a pedir que alguien nos traiga naranja Amigos, ya por aquí es tarde Ya no vamos a ir a acostar Ya Tuana, Lara, todos están en sus camas Como vieron, cenamos No hemos hecho gran cosa en la casa Porque el trabajo lo hicimos por la mañana Con la limpieza, desinfectar, mover, cambiar sábanas y todo Lo que voy a hacer ahorita es poderme editar video Porque ya me siento mejor Y pues tengo las ganas Estuvimos como ventilando la casa Mañana me voy a dedicar a lavar toda la ropa Y tenía la ventana Esa ventana de la habitación Este, ¿cómo se llama? La tuve abierta Para que ventile un poquito la casa Y pues ya, ya es momento de cerrarla Porque así se siente como el ambiente mucho más livianito No se siente tan fuerte Y pues ya me tengo que poner pijama Miren, hoy día el día de hoy me puse esta Este polo que mi mamá me mandó de Perú Y que pues este Pues después de bañarme ya fue lo que me puse Pero ahora voy a, como voy a ponerme pijama Escoge lo que nos vas a poner Ponerme las gotitas del ojo Ya nos tomamos nuestras pastillas para el dolor de cabeza Hemos tomado, amigos, un té Que me recomendó Loris Es una seguidora aquí del canal Que este, me dijo Prepárate un té de tomillo Y le pones jengibre, miel, limón Y te acordarás de mí Y sí Después que hemos tomado ese té Nos ha hecho súper, este Bien el té Nos ha hecho sentir bien El sabor es bueno Yo pensé que estaba feo el saborcito Pero es bueno Así que mañana Nos van a traer unas compras Que hemos hecho online De mandarinas, naranjas Que nos traigan plátanos Frutas para comer aquí en la casa Y así nos podemos como recuperar más rápido, ¿no? Las niñas están bien, gracias a Dios Los únicos que hemos estado como pues ahí Medio bajitos Es este, el turco y yo Pero ya, el truco también ya está Ya está recuperado Pues de lo que tenía Sus dolores y todo Ya está mucho mejor Y yo solamente Menos mal ha sido pues La nariz Nada más Porque si no, amigos Estaría tumbada en la cama Sin querer hacer nada Así que pues nada Les agradezco a todos Por sus mensajes Por sus bonitos deseos Que nos han estado dejando De que recuperate Ya tiene que volver Reposen y todo lo demás Así que pues ya Muchas gracias a todos ustedes Nos vemos en otro próximo video Mañana Seguramente les voy a contar Cómo es que nos amanecemos Cómo es que amanecemos ¿No? Cómo seguimos en este proceso Se me apagó, amigos La batería de la cámara Pero igual por aquí Les digo que pues Ya mañana Les vamos a seguir contando Cómo es que nos seguimos sintiendo Si vamos mejorando Vamos empeorando Cómo vamos Porque yo supuestamente Voy desde el día Sábado Sábado Domingo Lunes El miércoles Debería de ir más El test Para ver si tengo O no tengo Si sale positivo Si sale negativo El quinto día Dijo el doctor Que yo debería de ir Así que pues Nada Ya por ahí Les seguiré comentando Lo que seguimos pasando Por aquí Muchas gracias A todos por vernos Otro día más Chao Gracias